Es una canción de cosecha Una canción de cosecha que maneja la pincha derecha Es el rompío sin picha Ya sabes que lo tienen que ayudar, ¿verdad? No digo más, y vamos con el rompío sin picha La noche cae en tu ciudad, dice 825 y ya tratan, la gente empieza a corticar y dice 825 y ya tratan, la gente empieza a corticar y dice 825 y ya tratan, la gente empieza a corticar y dice 925, ya se sacan, la gente empieza a corticar y dice ¡Suscríbete al canal! No sé si me culen a la maestra y creenlo Ojo a mi juro de su casa No sé si me culo a la forma he comido No sé si me culo a la maestra E si tu tira mi espucha No me cagarré un sol perro Trabaja la viola que invita Ojo a mi juro de su casa No voy a ser en la fecha No voy a ser en la caja Y yo soy un solo Ojo a mi juro de su casa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!